ok estamos vamos a manejar este forlip que está por aquí ahí está el maestro yal, vamos a echar todos los vamos a echar todos los, son siren o no? todo el metal te ayudo cabe o no cabe? pero eso está muy grande yal no? este azul es muy grande pónale aquí cuidado ya el cuida no te hace lastimar solo uno nos vamos, chao cinturón de seguridad el cinturón de seguridad se quedó abajo del material cinturón de seguridad se quedó abajo del material nos vamos? vamos a empezar voy a arrancar listo y esto es para arriba esto aquí para arriba ya lo vamonos, súbese metro pará 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 2 2 2 2 2 2 1 4 3 4 4 5 4 5 5 Y este es el metal ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está el metal? ¡Déjale! ¡Adriela, agárralo! Este no es... ¡Hay uno más grande! Es 64 No, 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 porque si no este va a quedar el número 2 Número 2 Número 2 Número 2, 36 Número 1 Este es más grande 53, 5 ¿Todo salió igual a ese? Este tiene 60 y medio Es salvo 12 20 O 3 4 4 Y 20 Otra ahí 20 4 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 ¿Por ahí? ¿Más? Ok, ahora si este Colgan el piso ¿20? ¿12 no? ¿20? ¿20? Ahí va ¿Sí ¿Qué? Betala Es ¿Víerto? ¿Mi ¿Qué? ¿What? Ahí está Uy se queda mubeado A ver los vasiles se clave A ver, saca el saclado Los vasiles se mubean, los vasiles como para acá Ahí está, a ver si le señal Ok Vamos a ver 24 24, 3, 2 para abajo No se llevan 20 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 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 29 31 32 32 33 35 39 39 ¿Qué tal? ¿Todo lo ves, eh? Pues se hace un carro aquí, se hace un carro. ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta que truene ya. Hasta que truene. Eso. Ahí está. Otra ahí. Haga la otra. Otra ahí. Haga la otra. Ahí está. Haga la otra. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!